Hola, bienvenidos a La Levantá, hoy miércoles 2 de mayo. En el programa de hoy vamos a viajar al origen de la Semana Santa, un viaje a nuestra propia historia, que está muy cerca, muy cerca de aquí, en Bornos, la localidad de la provincia de Cádiz de Bornos, donde don Fadrique, en su momento hace 500 años, que se empiezan a conmemorar este 2018, inició ese viaje a Tierra Santa, que después sería el germen para la Semana Santa, tal como la conocemos hoy día. Bueno, y al final también disfrutaremos de algunos vídeos inéditos de la Cofradía del Nazareno de Santa María, por su paso por la avenida 4 de diciembre y también de su recogida. Comenzamos sin más La Levantá. La Levantá, la Cofradía del Nazareno de Santa María, por su paso por la avenida 4 de diciembre. Pero antes, hacemos un repaso de la actualidad cofrade de los últimos días. Comenzamos con la Hermandad del Rocío, que ha concluido sus cultos el pasado fin de semana. Tras la celebración del pregón anunciador de la romería y la presentación del cartel el 21 de abril, la Hermandad ha cerrado el mes de abril con sus cultos en honor a María Santísima del Rocío, que tuvieron su final con la celebración de la función principal de instituto el pasado sábado 28 en la parroquia de San José. Y ya están colocadas, en la Torre de Poniente de la Catedral, las campanas recientemente restauradas. Tras varios meses de trabajos, el pasado jueves 26 de abril, el Cabildo Catedral de la ciudad recuperó unas piezas importantes del patrimonio acústico de Cádiz. Las cinco campanas han sido restauradas en los talleres de Campanas Quintana y después de comprobar que éstas se encontraban en desuso y que no reunían las condiciones de seguridad oportunas debido al deterioro de las piezas. Estas han sustituido las maderas dañadas, así como se han llevado a cabo arreglos en los forjados y enganches hasta que ya están puestas a punto para su utilización. Sonará nuevamente el próximo 3 de junio en la celebración del Corpus Christi. Y varias cofradías tienen convocados sus cabildos de elecciones. Las penas, Despojado, Nazareno, Ezehomo y Santo Entierro se encuentran con sus respectivos procesos abiertos. Las penas ha fijado las elecciones para el 12 de mayo, el Despojado lo hará el 8 de junio y Nazareno las convoca para el 29 de junio, el mismo día, 29 de junio, que las celebrará Ezehomo y Santo Entierro. Se están llevando a cabo también algunos preparativos en la Hermandad del Prendimiento. Por un lado, la Hermandad está preparando los actos conmemorativos del 275 aniversario del nacimiento de su titular, Fray Diego José de Cádiz, cumplidos el pasado 30 de marzo. Por otra parte, también se ha anunciado el acompañamiento musical para el Vía Crucis Diocesano del próximo 7 de julio. El misterio del prendimiento saldrá de la Iglesia del Carmen, acompañado de la agrupación musical Sagrada Cena hasta la Calle Nueva. El recorrido por la carrera oficial lo realizará en silencio y el camino de vuelta lo recorrerá a los sones de la banda de cornetas y tambores de las tres caídas del Realejo de Granada. Y la Hermandad del Carmen ya tiene cartel y anunciador. La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, coronada, ha comunicado el nombre del presentador del cartel, anunciador de la salida procesional del próximo 16 de julio. Será Ismael Villa, hermano de la corporación. También se ha anunciado que la imagen que ilustrará el cartel es una fotografía de Fernando Fosati. El acto de presentación del cartel será el próximo 16 de junio a las 9 menos cuarto de la noche en la sala de conferencias del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos. Y pasamos a la convocatoria, las convocatorias de los próximos días. La primera, si quiere usted conocer cómo evolucionan los trabajos del nuevo paso del Nazareno, pues tiene una oportunidad. La Cofradía del Nazareno de Santa María organiza una visita al Taller de Hermanos Caballeros, donde se está realizando el proyecto del nuevo paso de misterio para el próximo sábado 26 de mayo. A partir de este viernes 4 de mayo, los hermanos pueden adquirir los tickets del autobús en la tienda oficial de recuerdos de la Cofradía de la Iglesia de Santa María al precio de 5 euros. Y a partir del viernes 11 de mayo, las personas que no son hermanos podrán también apuntarse al viaje al precio de 10 euros por cada ticket. Los participantes disfrutarán de una jornada completa, donde además realizarán una visita guiada y misa en la Hermandad del Silencio de Sevilla y de varias horas de tiempo libre por el centro de Sevilla. Y actos en la Hermandad del Caído en honor de su titular de los Desamparados para este mes de mayo. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de los Desamparados ha anunciado los actos en honor de su titular para las próximas semanas. Comenzarán este domingo 6 de mayo con la visita de la imagen de los Desamparados a la Residencia de Mayores de San Juan de Dios. Continuarán con el Besamanos, que tendrá lugar en la Iglesia de San Francisco el viernes 11 de mayo. Para el sábado 12 de mayo encontramos en la agenda los séptimos diálogos con María a cargo del hermano Alberto de Vicente. Y concluirán con la función solemne de la Virgen el domingo 13 de mayo a la una de la tarde en San Francisco y un acto de convivencia en la Casa de Hermandad, que se celebrará a su término. Y celebración del 750 aniversario de la consagración de la Catedral Vieja con esa advocación, la de Santa Cruz. Este año se conmemora el 750 aniversario de la consagración de la parroquia de Santa Cruz como Catedral de Cádiz, la conocida como Catedral Vieja. Por ello, el jueves día 3 de mayo a las 8 de la tarde la comunidad parroquial de Santa Cruz celebrará una misa de acción de gracias con la intención de recordar dicha efeméride. Y este viernes, cita con el aniversario de la patrona de Cádiz. La Archicofradía del Rosario celebra el próximo viernes 4 de mayo la conmemoración del aniversario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Rosario. La cita comenzará a las 7 y cuarto de la tarde con el rezo en procesión del Santo Rosario y a continuación, a las 8, con la celebración de la Santa Misa de la Coronación de la Virgen. Y después de conocer la actualidad Cofrade y las próximas convocatorias, vamos a avanzar en la levantada de hoy. Vamos a avanzar porque, bueno, es una forma de decirlo, vamos a retroceder en la historia. 500 años que se van a empezar a conmemorar del viaje que don Fadrique realizó desde su pueblo, donde pasaban las vacaciones, Bornos. Él era nacido en Sevilla, pero el viaje este al que nos referimos comenzó hace 500 años en este 2018. Dos años de conmemoraciones que vamos a conocer en la levantada de hoy. El equipo de la levantada de Onda Cádiz se desplaza a Bornos, un viaje que apenas roza la hora de trayecto en coche, pero que en este caso nos traslada a 500 años atrás en nuestra propia historia. ¿Se ha planteado alguna vez cuál es el origen de la Semana Santa? ¿Quién fue la persona que comenzó con esta tradición fuente de la devoción de tantos cofrades? ¿Se imaginaba que todo comenzó en nuestra propia provincia? Acompáñenos en este viaje que nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Desde el patio de armas del Castillo Palacio de Rivera, en Bornos, nos trasladamos la levantada en este miércoles de programa con el alcalde de Bornos, Hugo Palomares. Muy buenas tardes y bienvenido a la levantada. Buenas tardes y bienvenidos a Bornos. Bueno, Bornos, que la verdad podemos decir, y lo hablábamos antes de entrar a la cámara, que puede ser la gran desconocida turísticamente de la provincia de Cádiz. Sí, bueno, es un pueblo que la verdad hasta ahora no ha estado potenciado turísticamente, pero bueno, tenemos una riqueza patrimonial con el Castillo Palacio de los Rivera, el Convento del Corpus Christi, la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, la Casa Ordoñe, es increíble, además una riqueza medioambiental bastante importante con el embarcadero, con lo cual estamos trabajando en la producción turística y animo a todos los vecinos de Cádiz que vengan a conocer a nuestro municipio. Hemos dicho, y estábamos desde el principio presentando en el programa, la razón por la que nos hemos trasladado desde la levantada a Bornos y esa razón está en este palacio desde donde estamos ahora mismo realizando esta entrevista, la podemos explicar, por qué estamos aquí en Bornos, hemos venido desde Cádiz y cuáles son las razones por las que además estáis este año comenzando, iniciando una conmemoración. Sí, conmemoramos este año el 24 de noviembre el quinto centenario del viaje de Don Fadrique de Ribera desde Bornos a Tierra Santa. Una efeméride bastante importante para nuestro municipio porque a su vuelta lo que él tenía una pequeña, tenemos que situarnos, estamos en 1518, una pequeña villa medieval, un pequeño castillo, a su vuelta lo empiezan a transformar paulatinamente en una villa renacentista y deja constantes, con lo cual es un viaje bastante importante para el municipio, bueno, también salió de Bornos y pasó por muchas ciudades, pero volvió a Sevilla, después no se olvidó de Bornos y trabajó bastante en Bornos, con lo cual entendíamos que era importante esta efeméride, este quinto centenario, y estamos organizando actividades y organizando actos para conmemorarlo durante prácticamente tres años. ¿Habéis creado un consejo para esa conmemoración? ¿Qué estáis realizando? ¿Qué tipo de actividades para conmemorar? Que recordamos que son dos años, el viaje comenzó en ese año 18, que se conmemora 500 años, y hasta el 2020 estáis de celebración, de conmemoración. ¿Qué tipo de actividades estáis ya preparando y quedan de cara a estos dos años de conmemoración? Pues en principio, para finales de este año, pues te puedo decir que tenemos, por ejemplo, ya hemos hecho un concurso de logotipos, con lo cual ya tenemos nuestra imagen corporativa. También hemos convocado un concurso y animo a todos los arquitectos y arquitectos técnicos que se quieran presentar, un concurso para ornamentar el municipio. Tenemos en octubre un concurso de pesca, que es la segunda edición que se realiza en el embalse de Bornos, y para el día 24, pues vamos a empezar con conciertos, con actividades en el municipio. Para el año que viene tenemos ya programada una conferencia junto con la, perdón, una jornada técnica junto con la Universidad de Cádiz, tanto en Bornos como en la provincia de Sevilla, en la Casa de Pilatos de Sevilla, y en definitiva, vamos elaborando un sinfín de actividades que muchas van a ser sorpresas para que Bornos se conozca tanto en la provincia como en toda Andalucía y que puedan venir personas a disfrutar sobre todo actividades culturales que es las que vamos a ir organizando en nuestro municipio. Es curioso, porque somos un programa cofrade, pero pasa por aquí el origen de lo que sería iniciáticamente la Semana Santa en Andalucía, en Sevilla, pero es lo que se conoce y lo que después derivaría y evolucionaría hasta la actual Semana Santa. Pasa, bueno, nace de Bornos, en concreto. Sí, en concreto, es una de las causas aquí en Bornos, porque don Fadrique, cuando vuelve de Sevilla, realiza un viacrucis tanto en Sevilla como en Bornos, Entonces, este, digamos, es el inicio, entre otras causas, de la Semana Santa actual. Y, bueno, de ahí la importancia que queramos celebrar este quinto centenario. Pues 500 años que se están, que se van a empezar a conmemorar desde octubre de este año, ¿no?, de octubre hasta 2020, dos años de conmemoración en un castillo que, como veis, y nos puede explicar que están en reforma, están reformando, me imagino que también para adecentarlo para esta conmemoración. Sí, ahora mismo estamos arreglando la entreplanta, como veis, a través de los fondos Profea, el antiguo PER, ¿no?, que en los pueblos pues es una inversión bastante importante y aquí, pues, por ejemplo, lo estamos utilizando para rehabilitar una entreplanta para museo del carnaval, ¿no?, también arreglando todo este tipo de infraestructuras, pero también próximamente vamos a arreglar toda la arcada que, como veis, que ya lo necesita a través del 1,5% cultural y todo ha sido, pues, medidas que se han ido tomando de cara a este quinto centenario. Bueno, pues, te agradecemos, Hugo, Hugo Palomare, alcalde de Bornos, que nos reciba a Onda Cádiz a la levantar aquí en Bornos, y nada, bueno, desde este castillo, palacio de los Ribera, vamos a continuar conociéndolo y sobre todo el motivo que nos ha traído aquí este personaje, don Fadrique, que va a resultar bastante curioso y nos va a llevar a los orígenes de lo que conocemos hoy como Semana Santa. que nos ha traído aquí en el lugar. José Antonio González Castilla es la persona, profesor, experto en la historia de Bornos y también muy conocedor del personaje de Don Fadrique, que nos va a explicar, nos va a resolver muchas de las dudas que este viaje que estamos realizando a Bornos nos suscita. ¿A quién la levanta? Bueno, en principio, bienvenido, muchas gracias por atendernos, José Antonio. Es un placer, la verdad es que siempre es un gusto dar a conocer las cosas del pueblo. Te quería preguntar, en principio, el personaje de Don Fadrique Enríquez de Rivera, ¿quién es? ¿De qué tipo de personaje? ¿Cuál es la figura de la que estamos hablando? Es un personaje, la verdad que es un personaje muy interesante, muy interesante. Yo he llegado a él gracias a su biógrafo, su biógrafo es Don Joaquín, su biógrafo principal, Don Joaquín González Moreno, que fue archivero de Medina Celi. Y la verdad que me interesé por un tema que yo estaba trabajando en un tiempo, que era acerca de los molinos harineros, ya que él construyó seis en el siglo XVI, en su época. Y la verdad es que me encuentro con un personaje tremendamente interesante. Este personaje, pues, digamos que el linaje de los Rivera, con este personaje, casi yo considero que podía llegar a su máxima plenitud. Cuando este personaje ostenta el mayorazgo de la casa, pues, yo creo que era una de las mayores fortunas de Andalucía. Nace en Sevilla, ¿cuál es la relación que tiene con Bornos? Él nace en Sevilla, en su casa principal, la conocida casa de Pilato, en la colación de San Esteban. Y la relación que tiene con Bornos, la familia, que precisamente se produce, sobre todo a partir del entronque de la familia Rivera con los Enrique, es que termina considerando Bornos como su segunda casa. Ellos construyen a partir de viejos edificios que ya existían, viejos edificios de carácter militar, montan una casa, palacio, de forma que esto se convierte en una casa principal para ellos. La utilizan en muchas ocasiones, de eso hay constancia en los libros de bautismo, de nacimientos de las familias, aquí en la villa. Vienen más de una vez de Sevilla, porque hay que entender que la Sevilla del XVI, ese tráfago sevillano, pues, lleno de navegantes, comerciantes, militares, pícaros, debía de ser, pues, algo, de alguna manera, muy agitado. Y buscando la tranquilidad, venían a su casa de Bornos. Era un poco la residencia de verano, o de ocio. De ocio, o incluso de invierno. Bueno, aquí seguramente se hizo mucha política, y se hicieron muchos negocios, y de hecho mucha documentación aparece firmada en Bornos. Incluso de este personaje tenemos conocimiento y documentación que está fechada aquí en su casa de Bornos. Este año se conmemora, se empieza a celebrar la conmemoración, este quinto centenario, de ese viaje, de esa peregrinación a Tierra Santa. Estamos hablando que es el 24 de noviembre de 1518, cuando Don Fadrique inicia el viaje hacia Tierra Santa, ¿qué es lo que le mueve a Don Fadrique para iniciar ese viaje? Pues, le mueven seguramente varias razones. Hay que tener en cuenta que, siendo muy pequeño, con nueve o diez años, toma el hábito de la Orden de Santiago, y seguramente en los estatutos de la Orden está la necesaria peregrinación a la ciudad eterna, a la ciudad santa. Por lo tanto, hay unos motivos religiosos muy fuertes, porque estamos hablando de un personaje con una religiosidad muy alta. Su madre, Catalina de Rivera, le inculcó una educación religiosa muy fuerte. También puede haber motivaciones, dentro de la nobleza generalizada de la época, de ir a hacer esa peregrinación a Tierra Santa, ya no como cruzado, pero sí de alguna manera evocando aquellas viejas gestas, sino como un peregrino que realiza un viaje iniciático hacia lo que es el máximo referente de la cristiandad. De hecho, en el viaje que realiza, se junta con mucha gente de la nobleza europea y con otro tipo de personajes en Venecia, y juntos fletan dos navíos hasta el puerto de Jaffa, que es donde desembarcan, hasta Jerusalén. Después, ahí, posiblemente, también él aprovecha el viaje para visitar Italia, aprovechar y visitar Italia y las ciudades más importantes del Renacimiento. Suponemos que los viajes de hace 500 años y el viaje que inició don Fadrique desde este castillo, palacio, no serían igual que los viajes como los conocemos ahora. Era más complicado. Ahí es mixto, un viaje mixto, por tierra y después por mar. Por tierra hasta Venecia tuvieron que cruzar España, el sureste de Francia, parte de Italia, hasta llegar a Venecia. Todo eso por tierra. Parece que la media de avance podría ser unas cinco lenguas por día, es lo que viene reflejando en el diario. En unas ciudades se detiene, por su interés, se detiene un tiempo más largo y en otras, pues lo que hacen es pernoctar y continúan con el viaje. Y después, el viaje por mar, el embarque en Venecia es en mayo y llegan en agosto haciendo una navegación de cabotaje, lo que se llama navegación de cabotaje, que es una navegación sin dejar de perder de vista la costa. Por un lado, para evitar el temporal, tener siempre un puerto de refugio cercano o también evitar los posibles ataques berberiscos que en ese momento el Imperio Otomano está muy fuerte en el Mediterráneo. Es un viaje complicado, lo que pasa es que él aprovecha también la estancia en Jerusalén viene a ser de unos 18, 15, 18 días para visitar los lugares más emblemáticos de Jerusalén. Pero la mayor parte del tiempo también la utiliza visitando Italia y visitando las ciudades del Renacimiento. Italia y esa ciudad del Renacimiento que podemos ver trasladadas tanto en la Casa Pilatos, en Sevilla como aquí en este Palacio de Rivera, en Bornos también. Arquitectónicamente... es muy curioso porque se puede ver aquí en esta casa reflejado. Quizás en la Casa de Pilatos aún más, porque nada más, la portada es mucho más clasicista que los elementos que Fadrique mete aquí en su Casa de Bono. A pesar de que estamos viendo aquí en este patio un claustro de columnas toscanas, pero que no dejan de tener un pequeño regusto todavía tardo gótico. Son unos arcos muy atrevidos, muy penaltados, muy altos, pero si nos fijamos en el antepecho, en la balaustrada gótica, si nos fijamos en los ornamentos de la Casa, pues también tienen un fuerte componente todavía tardo medieval. Quizás sean los elementos que unos 50 o 60 años más tarde introduciría su sobrino Perafán III, Perafán de Rivera III, de este nombre, que ya donde se aprecia ya un clasicismo puro de los tratados de Palladio o de los tratados o de cualquier tratado clasicista. Pero en Fadrique todavía se ve que por lo menos así lo muestra en su Casa de Bono que el componente medieval es muy fuerte. Hay que darse cuenta que él participa en la guerra de Granada con su padre y en otras acciones de la guerra siendo un niño prácticamente, un adolescente con 16, con 17 años. Está en la corte de el espaje del del príncipe Juan y participa de todo ese mundo. Lo que pasa es que también junto con el príncipe Juan y con otros jóvenes de la nobleza son educados también por los humanistas italianos. Asisten a las clases de Martí y de Anglería, de Pedro Martí y de Anglería. Entonces, ese componente humanista también lo tiene y él necesita de alguna manera verlo en las ciudades italianas. Y de hecho está un tiempo con los Medici en Florencia y aprovecha también para traerse los sepulcros de sus padres que sí que se le ve ya ese renacimiento italiano pero aquí está todavía un poco con el componente medieval quizás, en mi opinión, está todavía fuerte. importante, aunque se ve ya una tendencia a esa nueva arquitectura, a esa nueva moda que entre la nobleza italiana ya del siglo XV pues está tomando una fuerza tremenda. hacemos un alto en el camino de la levantada y después vamos a conocer el sitio exacto donde don Fadric inició ese viaje a Tierra Santa y además el vía crucis que todavía queda a constancia en la calle de Bornos. No se vayan y ahora volvemos.